En un país que nace la inspiración de Vladimir Bosque se inspiró un éxito que lleva como título ¡Me gustan las viejas! Yo me llevo 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 El Belichito Es mi landa Yo me llevo No me llevo Yo me llevo Yo me llevo Yo me llevo Yo no 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 me he dejado de vivir Y mi mujer se entera Y mi mujer se va a morir Es que me gustan las viejas Y se que no se acalera Me gustan las pruebas Ay pobreza es mi mujer Y mi mujer se entera Seguro le va a doler Yo no me llevo Yo no me llevo Yo no me llevo Yo no me llevo Y mi mujer se acalera Con su amor me llevo Claricios y desplazares Pero no me llevo Y si solo me llevo Cuando ya se entera Seguro le va a doler O me llevo ¿Vai recibe o me llevo? Y mi mujer se acalera Y mi mujer se acalera Yo no me llevo Mась shower me llevo Contra a las viejas Y mi mujer se acalera Solo me llevo Yo no me llevo Jevo un hombre Y mi mujer se acalera Andale, yo me llamo, me gusta la vieja, como un amor, de sabor bella, de acaricias y de placer. Yo me llamo, yo me llamo, tengo de cuarenta, tengo de cincuenta, pero de sesenta me hacen enloquecer. Yo me llamo, yo me llamo, tengo de cuarenta, tengo de cincuenta, pero de sesenta me hacen enloquecer. ¡En la palma! No me gusta nueva, me gusta la vieja. 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 Y esa doña quiere, que se le caen los dientes Y esa doña quiere, que se le caen los dientes Y esa doña quiere, que se le caen los dientes ¡Ven así caballeros! ¡Con voz de Rosa y el adicto de Capira! ¡Con la nueva imagen de la música vísica polovena! ¡Los hermanos Valdez, activo y con salto! ¡Hey! 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 ¡Ay, mamá ya! ¡Vean! ¡Franme, muchachos! ¡Fuera! La mujerera está gustando los hombres feos 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 Echa corrupción 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 Parece que el baile ya no es la tierra ¡Relájate! Relájate ahí No me gusta el tema Me gusta la vieja No me gusta el tema Me gusta la vieja No me gusta el tema Me gusta la vieja Ay, ay, ay No me gusta el tema Me gusta la vieja ¿Y esta niña qué? ¿Y esta niña qué? Que la dé su leche Que se la dé muy fría Que se quede dormida Que se la dé caliente Que se le caloreante Esa doña que la dé su leche Sabía que la dé su leche Que se la dé muy fría Que se quede dormida Que se la dé caliente Que se la dé muy fría Que se la dé muy fría Y como dice Sauri Relajadito ahí Habla solo Y la sal Las mujeres están contando Los hombres feos Las mujeres están contando Los hombres feos Así como con Paz Sánchez Se la dé muy fría Como con Paz Sánchez Más monge Más monge Más monge Hay otro uno Vamos muchachos Suavecito, suavecito ahí Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ¡Una bullita a las mujeres! ¡Una bullita a los hombres! Las mujeres están dormidas Ah, están perdiendo las mujeres ¡Una bullita a las mujeres! ¡Una bullita a los hombres! ¡Y dice! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Gracias! ¡Gracias!